La selección ahí cuando te convocan, ahí nos encontramos nosotros. Sí, claro, ahí se dio todo paso a paso tan rápido que yo llegué a la selección porque yo a ustedes los miraba por periódico, por las noticias. Es más, los extranjeros podían y los veía porque no... Y de pronto llego a la selección y me acuerdo, ¿te acuerdas? La mesa de la UBA ahí, la mesa de cristal allá, la mesa de alianza allá. Era marcado. Y yo me tenía feo de provincia, aquí sentadito. Era recinante, era recinante. Los extranjeros, ¿no? Una mesa y los extranjeros aquí, ¿no? Ay, Dios mío. Y yo era el único de provincia, no tenía donde sentarme. Estaba con los mantejas así, porque eso es como pasa en la pelota, ¿verdad? Y el cachete de acá, con el bebé, acostábamos nosotros, mirá que se sentaba con nosotros. Antes era más marcado, ¿no? Claro, sí. Ahora no, ahora todo el mundo ya es... Pero antes era más marcado y yo estaba feo de... ¿Qué estás pasando? Esa época mi gente de la pelota era así. Sí, era terrible. Era terrible. Tenías que ver dónde te sentabas cuando llegabas, porque ya los que estaban más tiempo ya tenían su lugar. Sí, su lugar y todo. El utilero te decía... Y los grupos, claro, y los grupos eran cerrados y todo. ¿Te acuerdas la vivienda? Sí. Yo agarraba y ya también pudieron así también. Y lo veo a... Primero lo veía a Valeria. Su sandalia. En la puerta, ¿no? Paraba en su puerta. Y yo decía... No, yo no entendía. Yo decía... Y pasaba de Valeria, en serio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero todo por ahí... No, como si nada. Sus sandales, así. Le gustaba andar así, todo así, ¿no? ¿Qué pasó, Valeria? Sí. Miguel Lomo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo preguntaba, ¿no? ¿Pero cómo es posible? No, ya saben. O sea, Lita ya sabía, pero era su resto de ellos. O sea, ya tenía su... Su rutina. Su rutina. Eso era como su cábala de ellos. O sea, ya tenía su ritual. Terminaban de comer, tú lo veías así. En serio, ¿sabes? Y así pensativo, así. Como la foca. Vamos a ver la foca, como Roberto, como Roberto. Nosotros que teníamos menos de 20, ¿qué vas a decir? No podíamos... Nosotros no podíamos... Chicos, Lita. En el que hiciste mi promoción, me hiciste 6. Claro, nosotros ya... Sí, incluso nosotros nos hemos enfrentado en juveniles. Bien, juveniles. ¿Aquí nos hemos jugado los gachetes? Y ya los dos meses, dos, tres meses, nos enteramos que te subieron el primer equipo y ya te veíamos jugando ya. A veces suben en el 90. ¿Cómo es normal? Incluso nosotros, a veces, mira, en Cristal, bueno, nos han educado bastante bien, la verdad, en Cristal, que yo siempre agradecido del club y todo. Siempre nos alegramos cuando competíamos. El finalito de Alberto Gallardo nos ha guiado bastante bien. Siempre nos alegramos cuando competíamos en juveniles. y algún chico de cualquier equipo esté jugando en primera. O sea, siempre. Nos alegramos bastante. Incluso el profe hablaba del chico durante los entrenamientos. O sea, y nos servían de guía también, pues, ¿no? ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida!